Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Si me quieres me tienes, si te quiero no estás Parece que no te importa, esto cae entre nosotros Pero sigo pensando que me quieres aunque sé que andas como otros Para mí estás hecha y yo para ti estoy hecho No puedes negarlo por más que me ignores Siempre terminas en mi pecho como este humo Me da con llamarte cada vez que fumo Sé que no hay otra que lo haga mejor y no es droga pero la consumo Me enamoré de una que juega conmigo Player, una sada sabe todas las leyes Una mujer perfecta, pero si me vuelvo Se mezclan los sentimientos y me afecta Es mía cuando ella quiere cualquier libre A cualquiera mata, tiene su calibre Michelle, ella mata, también los testos Pero aparece en casa sin los panties puestos A lo mejor tú esta mierda te da lo mismo A lo mejor me equivoco y sientes lo mismo Tus piernas tiemblan como un sismo Por eso vuelve buscando lo mismo Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Si me quieres me tienes, si te quiero no estás Parece que no te importa, esto cae entre nosotros Pero sigo pensando que me quieres aunque sé que andas como otros Para mí estás hecha y yo para ti estoy hecho No puedes negarlo por más que me ignores Siempre terminas en mi pecho Como este humo Me da con llamarte cada vez que fumo Sé que no hay otra que lo haga mejor Y no es droga pero la consumo No puedes negarlo por más que me ignores 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 Gracias por ver el video.